Muy buenas a todos, yo soy Albionz de Ilusiones Industriales y el día de hoy haremos un repaso por un deck el cual no tengo un particular aprecio, los Addignister. Este es un deck de tipo Cybers que basa su estilo de juego en hacer un spam de monstruos para acceder a casi todos los tipos de invocación. El día de hoy haremos un repaso por sus miembros, cartas de complemento y consejos. Antes de empezar, cabe destacar que este video fue pedido por Camilo Agustín, por lo que espero que le guste. Ahora sí, no siendo más, comencemos. Empecemos por los monstruos. Gusari, Tierra, Nivel 8, 3000 de Ataque y Defensa. Cuando un monstruo de enlace es destruido en batalla, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Cuando tu monstruo de enlace destruye un monstruo del adversario en batalla, puedes infligir daño a tu adversario igual al ataque original de ese monstruo destruido. Cuando es declarado un ataque que involucre un monstruo de enlace que controlas y un monstruo del adversario, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Los ataques de esos monstruos se convierten en 3000. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Gatshiri, Tierra, Nivel 8, 0 de Ataque y 3000 de Defensa. La primera vez que un monstruo cybers que controlas fuera a ser destruido por efecto de una carta cada turno, no es destruido. Solamente puedes utilizar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Puedes seleccionar un monstruo de efectos cybers que controles, niega sus efectos y, si lo haces, invoca esta carta de modo especial desde tu mano. Si esta carta es mandada del campo del cementerio, puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controles. Hasta el final del turno de tu adversario, ese objetivo no es afectado por los efectos de cartas de tu adversario. Danmari, Oscuridad, Nivel 6, 2300 de Ataque, 0 de Defensa. Cuando es declarado un ataque que involucre a un monstruo a Dignister, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano y, si lo haces, niegue ese ataque. Mientras controlas un monstruo Link 6, Efecto Rápido, puedes desterrar esta carta de tu cementerio o campo y selecciona una carta boca arriba que controle a tu adversario. Hasta el final de este turno, niega sus efectos. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Picari, Luz, Nivel 4, 1200 de Ataque, 600 de Defensa. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano una carta mágica o trampa, AI, en tu deck. Puedes seleccionar un monstruo a Dignister que controles. Hasta el final de este turno, su nivel se convierte en 4. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Dogen, Oscuridad, Nivel 4, 400 de Ataque, 1600 de Defensa. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes seleccionar un monstruo a Dignister en tu cementerio. Añádalo a tu mano. Si esta carta es mandada al cementerio como material para la invocación por enlace de un monstruo Cybers, puedes seleccionar una magia o trampa, AI, en tu cementerio. Añádala a tu mano. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Bururu, Viento, Nivel 3, 600 de Ataque, 1000 de Defensa. Túner. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes mandar al cementerio un monstruo a Dignister en tu deck. Puedes seleccionar un monstruo en tu cementerio que fue utilizado para la invocación por sincronía, excepto este mismo. Invoca ese monstruo de modo especial. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Achichi, Fuego, Nivel 2, 800 de Ataque y Defensa. Si esta carta se invoca de modo normal o especial, puedes añadir a tu mano un monstruo a Dignister de nivel 4 o menor en tu deck, excepto este mismo. Al comienzo del Damage Step, cuando tu monstruo Cybers batalle, puedes desterrar esta carta en tu cementerio. Destruye ese monstruo que controlas. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Hiyari, Agua, Nivel 1, 300 de Ataque, 400 de Defensa. Si controlas un monstruo a Dignister, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Puedes sacrificar otro monstruo Cybers. Añade a tu mano un monstruo a Dignister de nivel 5 o mayor en tu deck y, si lo haces hasta el final de este turno, esta carta se convierte en nivel 4. Después, si sacrificaste un monstruo de enlace para la activación de este efecto, puedes añadir a tu mano un A.I. Ritual en tu deck. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Dojo Rivo, Oscuridad, Nivel 1, 300 de Ataque, 0 de Defensa. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo a Dignister está atacado, efecto rápido, puedes descartar esta carta. No recibes daño de batalla de esa batalla. Cuando se active el efecto de un monstruo a Dignister o una carta o efecto de magia o trampa A.I. que inflinja daño a tu adversario, aún durante el Damage Step, efecto rápido, puedes destar esta carta en tu cementerio. Duplíquese daño a tu adversario. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Doshin, Tierra, Nivel 1, 100 de Ataque, 800 de Defensa. Si controlas un monstruo a Dignister, puedes invocar esta carta de modo especial desde tu mano. Puedes seleccionar un monstruo de enlaces Cybers en tu cementerio. Devuélvele al deck extra y, si lo haces, añade a tu mano una A.I. Love Fusion en tu deck. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Water Leviathan, Nivel 7, 2, 300 de Ataque, 2,000 de Defensa. Ritual, Puedes invocar esta carta por ritual A.I. Ritual. Si esta carta es invocada por ritual, puedes devolver a la mano todos los monstruos que controle tu adversario con 2, 300 de Ataque o menos. Puedes seleccionar un monstruo boca arriba que controle tu adversario. Devuelve al deck extra todos los monstruos enlace en tu cementerio y, si lo haces, cambia el ataque de ese monstruo seleccionado a 0. Solamente puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno, una vez por batalla durante el cálculo de daño. Si esta carta batalla con un monstruo de tu adversario, efecto rápido, puedes dividir a la mitad del ataque del monstruo de tu adversario, solo durante el cálculo de daño. De estos, Gachiri sirve como un extender después de haberle sacado jugo a los efectos de algún monstruo en campo y ayuda a descalar en invocaciones. Pikari es buscador de nuestras magias y trampas y facilita la llegada del exirrango 4, por lo que su uso es muy versátil, recomendable a 3. Dojon es el reciclador por excelencia, ayuda a mantener ventaja y repetir jugadas. Entre 2 y 3 debe estar bien. Bururu nos ayuda principalmente a hacer el túnel del deck, además de que ayuda a extender luego de ser usado. Sin embargo, es muy reactivo como para poder llevarlo a múltiplos, mejor a una sola copia. Achichi es el Stratos, que nos permite buscar la pieza que nos haga falta. Su segundo efecto pasa a segundo plano, la verdad, a 3 debe llevarse. Doshin se puede poner solo y nos busca la magia de fusión. Es un extender y un buscador interesante, entre 1 y 3 copias según se sientan cómodos. 4 Leviathan es una carta interesante, puede barrer fácilmente ciertos campos. Sin embargo, dependiendo del match, pueden utilizar solo una copia o no llevarlo. De lo resto, la verdad es que tenemos opciones cybers genéricas que pueden cumplir mejor, como por ejemplo Balancer Lord para tener más normals y si se llega a remover tendremos más ventaja. Backup Secretary, Sea Archiver, Scripton, Cybers Gadget, Ridesweeper y Paral Exit son extenders naturales para cualquier estrategia cybers que benefician mucho al deck. Prohibited Snake es un interesante handtrap de batalla, un pequeño motor Salamangate para tener más versatilidad e incluso cartas Code Tucker para tener mucha más agilidad. Pasando a las magias tenemos a Ignister A.A.Land, Campo. Si no controlas monstruos en tu zona de monstruos principal, puedes invocar de modo especial desde tu mano un monstruo a Ignister en el 4 menor. Pero por el resto de este turno, no puedes invocar monstruos de modo especial con el mismo atributo original por el efecto de esta carta. Y además, no puedes invocar de modo especial excepto monstruos cybers, aun si esta carta deja el campo. Si esta carta está en tu cementerio, puedes desterrar un monstruo a Ignister en tu cementerio. Coloca esta carta, solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta, una es por turno. A.A. Meet You, Normal. Muestra un monstruo cybers con 2300 de ataque en tu mano o deck extra y añade a tu mano un monstruo a Ignister con el mismo atributo en tu deck. Durante la end phase de este turno, recibe 2300 puntos de daño si no invocaste de modo especial el monstruo mostrado o un monstruo con el mismo nombre, después de que resolvieras este efecto. Por el resto de turno, después de que esta carta se resuelva, no puedes activar efectos de monstruos excepto monstruos cybers, solamente puedes activar una de estas por turno. A.A. Contact, Normal. Si A.A. Ignister Land está en tu zona de campo, muestra una de A.A. Ignister Land en tu mano, ponla en el fondo del deck y, si lo haces, roba 3 cartas, solamente puedes activar una de estas por turno. A.A. Fighting Spirits, Normal. Selecciona un monstruo a Ignister en tu cementerio, invócalo de modo especial. Si uno o más monstruos a Ignister con 2300 puntos de ataque o más que controlas fueran a ser destruidos por efecto de una carta, puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar. Si esta carta es desterrada, puedes activar este efecto. Este turno, tus monstruos a Ignister con 2300 de ataque o más no pueden ser destruidos en batalla, solamente puedes activar una de estas por turno. A.A. Love Fusion, Normal. Invoca por fusión un monstruo de fusión Cybers desde tu deck extra, usando materiales en tu mano o campo como material de fusión. Si usas un monstruo a Ignister como material de fusión, también puedes utilizar un monstruo de enlace que controla a tu adversario como material, solamente puedes activar una de estas por turno. A.A. Ritual, Ritual. Esta carta puede ser utilizada para invocar por ritual cualquier monstruo de ritual Cybers. También debes sacrificar monstruos a Ignister en tu mano o campo cuyos niveles totales sean iguales o superen el nivel del monstruo de ritual que invocas por ritual. Si controlas un monstruo a Ignister cuando este efecto es activado, también puedes utilizar monstruos a Ignister en tu cementerio, desterrándolos. A.A. Idol Reborn, Quick Play. Selecciona un monstruo a Ignister en tu cementerio, invócalo de modo especial. Y, además, no puedes invocar monstruos de modo especial por el resto de este turno, después de que se resuelva esta carta, excepto monstruos Cybers. Cuando se declara un ataque que involucre dos monstruos, puedes desterrar esta carta en tu cementerio y una carta en tu mano. Y después, selecciona una de tus magias trampas A.I. que estén desterradas o en tu cementerio, excepto esta misma. Añade esa carta a tu mano. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. T.I. Strike, Quick Play. Durante el cálculo de daño, si tu monstruo batalla con un monstruo de tu adversario, El ataque de tu monstruo batallante se convierte en el ataque del monstruo adversario, solo durante el cálculo de daño. Y, además, al final del Damage Step, es que el controlador de cualquier monstruo es destruido en esa batalla, recibe daño igual a su ataque original. Si tu monstruo a Ignister fuera a ser destruido en batalla, puedes desterrar esta carta en tu cementerio en su lugar. Solamente puedes activar una de estas por turno. Y.A.I. Continua. Si uno o más monstruos Cybers con 2300 de ataque original son invocados de modo especial, puedes activar uno de estos efectos basado en el atributo de ese o esos monstruos en campo. Tierra o Agua. Hasta el final de este turno, divide a la mitad el ataque de un monstruo boca arriba en el campo. Viento o Luz. Hasta el final de este turno, niega los efectos de una carta boca arriba en el campo. Fuego Oscuridad. Invoca de modo especial una ficha a Ignister. Cybers o Oscuridad, nivel 1, ataque y defensa 0. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta, una es por turno. De estas tenemos que la más importante y de lejos es Ignister A.I. Land. Es un extender casi grosero, con requerimientos de una carta Sky Striker. Puede generar una ventaja impresionante, sumado a que tenemos cartas que benefician su presencia. Y sumado a eso, puede reciclarse para que deshacerse de ellas sea un dolor de cabeza para el oponente. Dependiendo de la versión, pueden utilizar una copia gracias a que tenemos muchas formas de buscarla. Pero si no quieren arriesgarse, con dos estará bien. A.I. Meet You es un buscador interesante, teniendo en cuenta que no necesitamos revelar solamente de la mano, haciendo que si tenemos la diversidad recomendada en el extra, podremos buscar la pieza que nos haga falta y poner ese cuerpo en campo para no tomar el daño. Pero deben tener cuidado de no ser interrumpidos, porque esos 2300 los puede dejar en desventaja. Dos o tres copias debería dejarlos cubiertos. A.I. Contact puede verse como ventaja pura y dura. Sin embargo, no es tan útil como parece, en especial porque necesitamos otras dos cartas específicas para que funcionen. F.I. Fighting Spirit sirve como un Monster Reborn temático y protección de la batalla. Pueden utilizar una copia y estará bien. A.I. Love Fusion puede ser como una especie de super poli para quitarle el linkse y molestos al oponente. Al ser buscable, no deben pasar de una copia. A.I. Love Reborn es otro tipo de Monster Reborn, cuya protección por batalla sirve para recuperar otros recursos en Cementerio de Estelerrados. Esta, al ser Quick Play, es más versátil que Fighting Spirit. A unas dos copias puede estar bien. You and A.I. sirve como un extender interesante. Depende, eso sí, del atributo del monstruo, pero podemos controlar eso. Por lo que su uso no es imposible, pero sí puede llegar a ser complicado usar el efecto que queramos si ya pasamos el segundo turno. Para otras magias tenemos a Signet Backdoor y Signet Mining como buscadores fenomenales. Incluso si utilizamos Backdoor sobre Balancer Lord, podemos generar aún más ventaja. Signet Ritual se utiliza en el ritual. Este es mejor que A.I. ritual a ser más buscable con Cyber Switch. A.I. para recuperar y repetir jugadas. El Plumero, Regeki y Lightning Stone para barrer campos. Incluso Dark Ruler No More para jugar tranquilos y destrozar el campo. Y para las trampas tenemos a A.I. Shows. Normal. Mientras controles un monstruo a Ignister de Link 3 o Mayor en la zona de Monstruos Extra, cuando un monstruo de tu adversario declara un ataque, invoca de modo especial desde tu deck extra cualquier número de monstruos Cyber que no sean de enlace con 2300 de ataque, cuyo ataque combinado sea igual o menor al ataque del monstruo atacante, y después termina la Battle Phase. A.I. Challenge You. Normal. Los monstruos que controlan de tu adversario pierden 100 de ataque por cada carta que controles. Si tu monstruo a Ignister batalla a tu adversario, no puede activar efectos de cartas hasta el final del Damage Step. Cuando tu monstruo a Ignister es destruido en batalla, puedes seleccionar otro monstruo Cyber con 2300 de tu cementerio. Invócalo de modo especial. Solamente puedes utilizar este efecto de esta carta una vez por turno. A.I. Q. Normal. Una vez por turno durante tu stand by face te sacrifica un monstruo en enlace o destruir esta carta. Cada jugador solamente puede invocar por enlace a un monstruo por turno, mientras esta carta esté de boca arriba en el campo. A.I. Shadow. Continua. Activa esta carta seleccionando a un monstruo a Ignister que controles. Ese monstruo gana 800 de ataque. Y además, todos los monstruos que controla a tu adversario deben atacar a ese monstruo que controlas, si pueden. Si esta carta boca arriba en tu zona de magia y trampas de su dueño, deja el campo por el efecto de tu adversario, y ahora, está en tu cementerio o desterrada, roba una carta. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. La verdad es que no nos gusta tanto el uso de trampas, porque el deck necesita mucha agilidad para poder destacar. Y no trabarse, por lo que estas no son tan recomendables. Y en el extra poseemos postores de casi todas las invocaciones. Empecemos con Earth Golem. Tierra. Nivel 7. 2300 de ataque. 2000 de defensa. Fusión. Pide un monstruo Cyber y un monstruo de enlace. Después de que esta carta sea invocada por fusión, no recibes daño durante el resto de este turno. Si esta carta se ataca a un monstruo que fue invocado de modo especial desde el deck extra, esta carta gana ataque igual a su ataque original, solo durante el damage step. Cuando esta carta es destruida en batalla, puedes seleccionar un monstruo Cyber en tu cementerio, excepto este mismo, invócalo de modo especial. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Wind Pegasus. Viento. Nivel 7. 2300 de ataque. 1500 de defensa. Synchro. Pide un monstruo cantante y uno más monstruos que no sean cantantes. Durante tu main phase, puedes destruir cartas mágicas y trampas que controlas tu adversario hasta el número de monstruos adigniste el que tú controlas. Si otra u otras cartas que controlas son destruidas en batalla o por efecto de una carta del adversario, mientras esta carta esté en el campo o cementerio, puedes desterrar esta carta y después seleccionar una carta que controle a tu adversario, para jalar al deck. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Light Dragon. Luz. Rango 4. 2300 de ataque. 1500 de defensa. Exi. Pide dos monstruos de nivel 4. Si uno o más monstruos que controlas fueran a ser destruidos por efecto de una carta, puedes desacoplar un material de esta carta en su lugar. Solamente puedes utilizar cada uno de los siguientes efectos de esta carta una vez por turno. Puedes desacoplar un material de esta carta. Destruye monstruos con carrera que controla a tu adversario, haz el número de monstruos adigniste el que controlas. Cuando otro monstruo cybers que controlas infrinja daño de batalla a tu adversario, puedes invocar de modo especial desde tu cementerio un monstruo de enlace. The Arrival Cybers. Oscuridad. Link 6. Cero de ataque. Link. Pide tres o más monstruos con atributos diferentes. Solamente puedes controlar una de estas cartas en el campo. El ataque original de esta carta se convierte en 1000 por el número de materiales de enlace utilizados para la invocación por enlace. No es afectado por los efectos de otras cartas. Una vez por turno puedes seleccionar otro monstruo en el campo. Destruyelo. Y si lo haces, invoca de modo especial una ficha adigniste. Cybers. Oscuridad. Nivel 1. Cero de ataque y defensa. Haz la zona en la que apunta esta carta. Fire Phoenix. Link 3. Fuego. 2300 de ataque. Link. Pide dos o más monstruos Cybers. Durante el cálculo de daño, si esta carta ataca, puedes infligir daño a tu adversario igual al ataque de esta carta. Y, si lo haces, tu adversario no recibe daño de batalla de esa batalla. Si esta carta es destruida por el efecto de una carta, puedes destruir un monstruo que controle tu adversario. Durante la siguiente Stand by Face, después de que esta carta invocada por enlace fuera destruida y manda al cementerio, puedes invocar de modo especial esta carta en tu cementerio. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Dark Templar. Link 3. Oscuridad. 2300 de ataque. Link. Pide tres monstruos con nombres diferentes. Si uno o más monstruos son invocados de modo especial a una zona a la que apunte esta carta, incluso durante el damage step, puedes invocarla de modo especial desde tu cementerio. Tantos monstruos adignizan el nivel 4 o menor como sea posible a tus zonas de a las que apunte esta carta, pero sus efectos son negados. Cuando esta carta destruye un monstruo de tu adversario en batalla, puedes invocarla de modo especial desde tu cementerio un monstruo Cybers. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Dark Infant. Link 1. Oscuridad. 500 de ataque. Link. Pide un monstruo adignista que no sea de enlace. Si esta carta es invocada por enlace, puedes añadir a tu mano un AI Ignister Land en tu deck. Cuando un monstruo Cybers con 2300 de ataque original activa su efecto, efecto rápido, puedes mover esta carta a tu zona de monstruos principal a la que esta apunte. Después puedes cambiar su atributo a cualquier atributo hasta el final de este turno. Solamente puedes utilizar cada efecto de esta carta una vez por turno. Dark Infant es el starter y la razón por la que podemos jugar a AI Land a menos copias. Es una carta fundamental, pero por el espacio del extra no debemos llevar más de una máxima y ya forzado dos copias. Dark Templar es una Soul Charge que gracias a Dark Infant puede revivir hasta tres cartas, lo cual le suele una ventaja muy buena, dependiendo de la zona link en la que lo pongamos para sacarle todo el provecho, pero no deja de ser una pieza fundamentalmente buena, a una copia por los problemas de espacio. Fire Phoenix ayuda a que pase mucho daño si es que no tenemos forma de hacer el OTK. Y si llega a ser destruido, incluso por nuestra propia mano, podrá regresar, por lo que es una carta interesante. Eso sí, si se va por batalla, hasta ahí llegó. The Arrival es el boss monster del deck. Sin embargo, llega a ser engorroso su uso, ya que lo ideal sería usar seis materiales, cosa que casi nunca va a pasar, por lo que una bestia con 4000 de ataque le puede pasar por encima, cosa no muy difícil de ver. A una copia está bien al ser el plan natural del deck. Light Dragon es una carta brutalmente buena. Protege por batalla, tiene una destrucción masiva fácil de gatillar y regresa a piezas del cementerio. Es bueno por donde se mire, pero no puede pasar de una copia por lo que ya dije del espacio. Wind Pegasus es una destrucción masiva pero de magias y trampas, nada más de que su efecto de revolver no es tan bueno al estar en campo, ya que perderíamos valor de él. Máximo a una copia, pero tenemos un mejor postor cybers genérico. Earth Golem es la razón por la que podemos convertir AI Love Fusion en media super poli, para los links. Tiene un efecto de flote bueno y es una buena bestia de batalla, una copia estará bien. En cuanto a otros monstruos podemos utilizar Firewall Dragon normal y el Dark Fluid, ya que son planes buenos. El primero es un extender y el segundo es otro boss monster, por lo que se complementan bien. Cyber Switch se utiliza en el ritual, Cyber Switch Kit para poder buscar a Bururu, Flash Mage para extender aún más, Cyber Quantum Dragon como reemplazo de Wind Pegasus, Update Jammer como paso intermedio, Abramax como plan B, el paquete Code Talker como plan a determinativo. Pasando al análisis general del deck, tenemos que es uno muy potente, con jugadas de poder envidiables por casi cualquier otra estrategia, que les permiten desde ver la mitad de su deck en un turno y sacar una ventaja abrumadora. Sin embargo, esto también es un problema, ya que si la jugada no sale, prácticamente quedaron al descubierto, y aún sus mejores campos tienen salidas relativamente fáciles, que otros decks pueden abusar para que no les represente mayor problema. En resumen, los Agnister es un deck que no hay que tomarla ligera, pero no es un competidor tan pesado como otras estrategias. Y bueno, este fue el video de hoy, muchas gracias por ver y nos vemos en una próxima ocasión.